Continuando con las noticias, tenemos que un joven se debate entre la vida y la muerte tras ser impactado de cinco disparos en diferentes partes de su cuerpo por agentes de la policía adscritos a la dotación del municipio Bajos de Jaina. En la siguiente historia, Rafael Lara nos cuenta que el hombre fue acusado de posesión de armas de fuego y otros delitos. Veamos. Aquí no hay problema, aquí. Aquí no hay masores, viejito, aquí. Las denuncias de abuso policial en el país no se detienen. Mira, yo estoy desarmado, aquí ninguno vendemos droga. Ellos que bajen los dos. No, no, no. Aquí empezó la discusión donde Wilmer Durán Matos estuvo a punto de perder su vida. Y cuando ellos llegan, nosotros les decimos que se buscan, que uno no vende droga. Que uno, lo que es invasor, y tenemos esa tierra de nosotros ahí, que creo que pasa, y yo que harán su pitola cada uno. Y yo me le fui de pala, y de pala me dijeron un tiro, me rompí el tubo y yo me caí de boca. El joven de 31 años cuenta que luego de ser baleado, los agentes les plantaron una pistola calibre .45. Después de 16 días internos en el hospital de Jaina, el joven fue dado de alta, pero aún su estado de salud es delicado. Está en una situación deplorable de salud, como podrás ver, está tirado en el suelo, en el piso, en el destacamento de Jaina. El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Durán Matos, aunque tres jóvenes apresados en el lugar de la balacera ya fueron liberados. Personas que pueden, además de, pueden ser testigos de que las cosas no ocurrieron así, y que él fue agredido a tiro por la policía, supuestamente confundiéndolo con otra persona. El conocimiento de la medida de coerción está pautado para este lunes, en la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, Rafael Lara, CDN.